Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a comprender de una manera rápida, sencilla, cómo es la nomenclatura cuando uno adquiere un grabador, ya sea un XBR, un NBR, ya sea análogo o sea digital, y podemos determinar sus características rápidamente. Por ejemplo, adquirí un grabador de marca Dawa y me dice que el modelo es de HXBR5104HS4KLX. Hay un conjunto de números, de letras, que nos está indicando las características técnicas que tiene el grabador. Por eso es que varían los precios de un grabador a otro grabador, no solamente por el hardware, sino también por el software que tiene dentro. Ya vamos a ver qué significa y cómo puedo identificarlo. Aquí tengo otro grabador que me dice que es un DHI-XBR55216A. Muchas veces no sabemos qué significa eso. Entonces, para simplificar, lo que vamos a determinar es qué significa cada uno de esos segmentos. Entonces, DH significa que es la marca que es de Dawa. El segundo bloque que voy a tener es la tecnología. En este caso es un XBR o puede ser un NBR. El segundo, que es lo que se está viniendo actualmente, es el 5. Por ejemplo, eso te está indicándote que es el chip. En lo que es serie de Dawa siempre se han enfocado y en el futuro estamos hablando de lo que es la inteligencia artificial. Y se está enfocando en el chip, en el físico, en el hardware. Podemos encontrarlo WinZen y WinMin. Tenemos, cuando veamos 4, 5 y 7, te está hablando de este tipo de chip. Cuando te estás hablando o veas que es el número 8, significa que es el más avanzado. Como los procesadores. Tenemos 21, 4, Corel Duo, Corel 2, Duo, i3, i5, i7, i7, etc. El segundo, el siguiente, sería 1, 2, 3, el cuarto. Está hablándote de la cantidad de discos duros que viene. Esto es importante porque muchas veces si quieres comprar un disco duro, vienen con dos discos duros, con 4, con 8. Número de canales. El case, la carcasa, si es más grande, es más pequeña. Viene con ventilador, no viene con ventilador. La resolución y la generación. Esto es importante porque está hablándote aquí del software. De la generación, que es S2, que son los más antiguos. Serie X, que ya incluye micrófono, audio en todos los canales. Y que es inteligencia artificial, i2, que es lo actual en el año 2021. Y tenemos funciones si es PoE o no es PoE, si fuera un NBR. Veamos unos ejemplos. Tengo un XBR-5216A. 5, sabemos que es el tipo de procesador que te utiliza. No es el más antiguo de lo que es inteligencia, pero tampoco no es el más moderno. Tenemos 2, significa que son dos discos duros. 16 es el número de canales y A es la forma o el tamaño del case. A, el que me está indicando un tamaño UL. Tenemos ahora otro ejemplo. Tenemos XBR, ya sabemos que es la marca. 51, 5, que es el chip. Acuérdate que tenemos hasta el número 8. Un solo disco duro, cuatro canales y HS es el case. Tenemos que es un grabador 4K y pertenece a la serie X. Recordemos que la serie X todavía se la comercializa mucho y es una extensión H.265. Es una comprensión, pero no tiene muy desarrollado inteligencia artificial. Inteligencia artificial la encontramos cuando la veamos en la letra I o I2. Es el software. Veamos unas publicidades que cogí en internet. Te dice que es un NBR, ya sabemos que es completamente digital. 4 es el chip de inteligencia. 4 es bajo. Tenemos dos discos duros. Principalmente este grabador lo han comprado no tanto para inteligencia, sino para almacenamiento de los videos. Ocho canales. Y así sucesivamente. Es 4K. Te dice 4K y es S2. Recordemos que S2 sería de la segunda generación. Significa que este es un grabador no tan moderno. Si te das cuenta, porque te dice que es 4 el chip que tiene de inteligencia y tiene un software que es S2, que es de la segunda generación, que no es tan avanzado. De ahí tú puedes determinar si el grabador es moderno o es antiguo también. Tienes un NBR4, ya sabemos, dos discos duros, 16 canales, 4K, S2. Significa que tiene un software no tan moderno. Tenemos actualmente otro modelo, XBR7. S7 significa que ya es un poquito más, el chip es un poquito más moderno. Dos discos duros, 16 canales y es AN. A continuación tenemos otro grabador, pero ya te dice que es Wincent. Ya sabemos que el chip que tienen los grabadores de marca DAWA, puede ser Wincent o Wincent o Wincent con D. Eso significa que esto es más avanzado. Tenemos 5, 4, 5, 6. Un procesador medio. Tenemos un disco duro, 16 canales. El I2, el I2 significa que el software que utiliza es de inteligencia artificial más desarrollado. Tiene que percatarse que mediante el chip es más sencillo, llamémoslo así. Significa que puede utilizar inteligencia artificial en menos números de canales. Tenemos un NBR, que dice que es 5, 2 discos duros, 16 canales, 8 PoE y I2 de inteligencia artificial. No es I2, pero tampoco no está mal. No está mal. Es muy probable que este grabador solamente permita uno o dos canales de los 8 que te está promocionando. Bueno, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal. Eso es lo que he estado investigando para poder desarrollar. Saludos.